¡Hala! ¡Mira! 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 ¡Aquí hay una sala! ¡Aquí hay una sala! ¡Ah, sí, sí! ¡¿Te acordaba, Mike?! ¿Qué? ¡Hala! ¡¿Esta visita?! ¿Qué? ¡Adiós! ¡Eh, esperar! ¡Ay, ay, ay! ¡Una estrella del Nether! ¡Aquí, aquí, aquí no hay quien viva! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Eh, esperar! ¡Ay, ay, ay! ¡Una estrella del Nether! ¡Hala! ¡Qué bonita! ¡Su brillo me está llamando! ¿Qué haces? ¡Que no vaya! ¡Estrella! ¡Que vengas aquí, tú! ¡Que vengas aquí ya! ¿No veis como brilla? ¡Que no brilla! ¡Es preciosa! ¡Que hay un Wither arriba, Mike! ¡Mirad como brilla! ¡Que vengas aquí, perro! ¡Estrella! ¡Es más bonita que el diamantito! ¡Y es! ¡Es mía! ¡No! ¡Que vengas! ¡Mira, vengas! ¡Mira, vengas! ¡Mira, vengas! ¡Cuidado! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! Madre mía Crees que puede escapar de ahí No lo sé seguro No creo que sí Volvamos a casa, volvamos a casa Timba ¿Qué? Apuesto a que ya no te quieres quedar a vivir aquí eh No pues la verdad que no porque hay un cuide Si hubiera una cama me hubiera quedado Llegamos, 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 llegamos a ver que es subir arriba Ala y el tolante no estaba ¿Es verdad esto que es? Es un cañón de TNT Vamos, subir, subir aquí Corre, corre, ponte Corre, 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 corre Estamos de salvo, estamos de salvo Corre, corre, corre Vamos, vamos de aquí que yo no quiero volver Voy bien, por fin Por fin, que miedo ha pasado Tengo una gana de volver a casa Y ver a mi abuela que va con las lentejas impresionantes Yo quiero guardar mi nuevo tesoro En mi estantería de los tesoros Una estrella del Nether más tarde Que bien, que bien, ya estamos cerca La verdad es que tengo algo de hambre eh Oye Mike ¿Qué? Enseñamela que todavía no me lo has enseñado ¿El qué? ¿El rabo perruno? No La estrella ¡Oye! ¡Oye niño! Se llama ¿Oye niño? ¿Qué? Se llama Sí Cera